El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de la Secretaría de Innovación, nace un importante programa de becas para que mil salvadoreños se beneficien con estudios en el área de tecnología, por medio de la plataforma de educación en línea Platzi. Son becas para estudiar específicamente en tecnología y en innovación, en PHP, en Java, en Ruby. Los conocimientos, como bien ya lo decía la gente de Platzi, son conocimientos básicos, no es necesario ser ingeniero, no es necesario saber programar antes de tomar el curso. Las bases para que toda la población pueda aplicar van a estar directamente en las redes sociales de la Secretaría de Innovación, en Facebook y en Twitter. Ahí se van a estar publicando los requisitos, que la verdad, el único requisito es poseer una capacidad innovadora, una capacidad investigativa. No es necesario tener ningún conocimiento previo de todas las opciones que estamos ofreciendo el día de ahora. La convocatoria va a estar abierta por dos semanas. Ese programa de becas es parte de los esfuerzos del gobierno para llevar al país a otro modelo de formación virtual, abriendo oportunidades para todos. Son las ganas de salir adelante, las ganas de quererse formar en tecnología, las ganas de ver que el futuro realmente está en la inversión, en la programación. Con estas becas que estamos ofreciendo van a obtener una certificación específicamente de la Secretaría de Innovación de Platzi, que estamos haciendo convenios también con diferentes empresas para que sean totalmente válidas en todo el territorio nacional. Se destacó que las iniciativas para modernizar la educación se generan desde el inicio de esta gestión.